¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí RichieMexi con un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, chicos. Y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock. En el día de hoy les traigo el addon de Chisel Bedrock, C.A.S. Addon famosísimo por poder personalizar los bloques que tenemos aquí en Minecraft, chicos. Pues bueno, chicos, en el día de hoy les voy a enseñar cómo es y cómo se usa. Así que bueno, ¡vamos allá! Recuerda que si quieres el link directo de descarga de este addon, deja tu hermoso like. Y si llegamos a los 50 likes, pues les dejaré el link directo en la caja de comentarios. Así que bueno, ¿qué esperas para dejar tu like y suscribirte al canal? También recuerda que tengo un real de seguidores y se unen a mi servidor de Discord y me siguen en todas mis redes sociales. Así que bueno, toda la información en mi server de Discord. Ahora sí, ¡vamos con el video! Muy bien, amigos míos, para poder conseguir los bloques personalizables necesitamos el cortapiedra, chicos. Así que vamos a buscar aquí el cortapiedra. Aquí lo tenemos, muy bien. Ah, no, pues mira, ya tenía aquí varios. Tenía bastantes cortapiedra. Así que bueno, chicos, vamos a agarrar aquí el cortapiedra y lo vamos a colocar. Muy bien, amigos míos, pero primeramente lo que les quiero enseñar va a ser el bloque de cristal, amigos. A ver, vamos a expandir esto. Quiero enseñarles el bloque de cristal ya que es el que más me ha encantado. Así que bueno, chicos, aquí lo tenemos. No sé si también con los de colores funciona. A ver, vamos a agarrar uno rojo. Pero primeramente vamos a colocar aquí el cristal y podemos notar que en la parte izquierda ya tenemos todos los bloques disponibles personalizables de este cristal. Pues bueno, chicos, aquí está lo que sería el chisel to glass. A ver, vamos a agarrar uno de este, otro de este para ver cómo se ve. Y también aquí tendríamos lo que sería el cristal conectado, solo que hay algo que no me gustó de este cristal conectado. Así que bueno, antes se los voy a enseñar y vamos allá. A ver, espérame, déjenme sacar otro de cristal conectado para enseñarles bien, porque pues si no, pues como verdad, como lo vamos a conectar. Ok, chicos, ya estamos aquí. Pues bueno, este es el bloque normal de cristal. Y después tenemos también aquí el del chinese to glass. Este es como, pues obviamente, como dice ahí, pues es chino. Es chino. Así que bueno, también aquí tenemos otro bloque chino. Este se ve un tanto, se ven muy bonitos, se ven muy bonitos. Aquí tendríamos lo que sería el cristal conectado, chicos. Miren nomás cómo se ve el cristal conectado. Se ve bien, nada más que lo único malo es de que este se ve, pues obviamente, pues lo transparente se ve muy transparente. Aquí se ve como que tiene como que, no sé, que no se ve bien hacia el otro lado. Este bloque, Illuminated Glass, pues obviamente, como ustedes se pueden imaginar, pues ayuda a iluminar en el área donde esté el cristal. O sea que es como un tipo de pequeño faro, o sea, da una pequeña iluminación. Así que bueno, está increíble eso, la verdad, eh. Así que bueno, chicos, ¿qué pasa si yo me llego a equivocar con un bloque de estos? De que, chin, yo quise este y agarré este. Pues bueno, chicos, nos vamos a ir a este lado y vamos a agarrar aquí el bloque y podemos ver que podemos regresar el cristal a la normalidad. Así que bueno, así lo estaremos regresando. Vamos a ver si con el bloque, ah, mira, con el bloque de cristal de color no se puede, eh, ojo. Hay varios bloques donde sí se puede como el adoquín. Mira, aquí tenemos demasiada variedad de adoquín. La verdad se ve increíble, mira, hasta aquí ya podemos crear. Ah, mira, aquí ya podemos, ah, caray. Oye, esto está increíble, eh, o sea, con un bloque de adoquín podemos ya crear lo que serían las paredes de adoquín, eh. A ver, vamos a ver. Sí, mira, nos estaríamos ahorrando demasiada, demasiado adoquín, eh. O sea, está interesante, se te ahorra bloques, amigos. Así que bueno, a ver qué otro bloque tenemos aquí. La madera, a ver, madre mía con la madera, eh. Miren nomás, esto sí le añade demasiada personalización a su mundo de Minecraft, chicos. Madre mía, miren cómo se ve este. A ver, vamos a agarrar varios, a ver, eh, vamos a ver por aquí, no sé por qué eso se agresó por acá. A ver, vamos a ver por acá. Ok, vamos a agarrar también, este es uno de mis favoritos, este también. Y yo creo que este también. Y vamos a colocarlo, o sea, la verdad es que se ven increíbles. Vamos a quitar todo esto porque pues luego se satura todo esto. Ok, chicos, ya estamos aquí de vuelta. Te he quitado la lluvia y pues bueno, este sería el bloque pues de este tipo. Se ve un, se ve más o menos. El que me ha gustado más es este, miren, miren cómo se ve. Miren cómo se ve este suelito de madera, se ve increíble. A mí me encanta este para las paredes, o sea, se ve súper bien. Y a ver, aquí también vemos este que es como de una rayita, o sea, rayitas así en diagonal. No es cierto, en vertical, perdón, es así, ¿verdad? Ok, chicas, ahí está, miren nomás la madera. Y algo curioso también es que se puede con la obsidiana, chicos. Así que bueno, vamos a sacar obsidiana, a ver dónde está. Vamos a ponerla por acá. Sí, ok, ahí está. Y vamos a ver por aquí. Es que también se puede personalizar todo eso. Miren nomás cómo se ve, o sea, a ver, estos hasta tienen como que animación, ¿eh? O sea, me quedo loquísimo ver este y este. Este, vamos a ver, muy bien, este también. Y a ver, a ver, a ver, aquí tenemos como que con madera. Que igual más, este yo creía. Ok, aquí tenemos lo que sería, holo, holo, holo. O sea, que si lo pongo así, digámoslo así como para un portal. Bueno, así ya no se ve bien, pero la verdad es que, madre mía, se ve increíble, ¿eh? O sea, a ver este ahora. Ah, este se ve muchísimo mejor, ¿eh? O sea, miren nomás cómo se ve. O sea, se ve la verdad demasiado increíble. O sea, yo creo que con este sí me quedo, ¿eh? A ver, siguiente. Vamos a ver qué tal este. No, este es el mismo, ¿no? Ah, es el mismo. Ok, agarramos el mismo. Y ahora tenemos este también por acá, que sería como un suelo, ¿no? Yo creo que esto lo vería más como un suelo que como para ponerlo así. Así que, bueno, ni pedo. A ver, vamos a poner este por acá. Ah, esto se ven como pilares de obsidiana. O sea, esto, uf, es como un pequeño pilar. Oye, se ve increíble. La verdad es que no sé si pueda ponerlo. No, no se puede colocar de esta manera. Así que, bueno. También algo muy bonito que estaba sería lo que sería el redstone, la piedra rojiza. Creo que se escribe con piedra. Ok, no, creo que lo tenemos por acá, ¿no? O sea... Ok, acá lo tenemos y ahí está. Muy bien. Ok, vamos a colocar esto por acá. Y podemos ver que también tenemos demasiada variedad de personalización de aquí, de este bloque. O sea, se ve, la verdad, demasiado bien para todo lo que es, ¿no? Lo que sería el bloque de redstone que normalmente nosotros lo vemos como algo inútil. Pues, la verdad es que se ve muy bien. Hasta tiene más este bloque de personalización este. Miren, cómo se ve este rojito. Este por acá. O sea, la verdad es que para una buena personalización de su caso, del lugar donde quieran hacer, yo que sé, bases o lo que sea, la verdad quedaría muy bien. También los bloques de lo que sería de minerales se pueden personalizar. Así que, bueno, vamos a buscar lo que serían los bloques. No sé de dónde están. Ok, los tenemos por acá. Y también vamos a agarrar este, este, este y este. Y vamos a colocarlos de este lado. Y podemos ver que, obviamente, pues, aquí con el bloque de oro tenemos una personalización increíble. La verdad es que hay buenos bloques como este. Pero, a veces, cuando, bueno, no se los coloca, se ven medio raros. La verdad, este no me gustó mucho. Este sí no, o sea, se ve como que, como que te lo muestran muy bonito por acá. Y como que ya por acá, pues, como que ya no, ¿verdad? Así que, bueno, uno interesante es que son estos bloques amarillos. Pero los demás no, se ven muy, como muy falsos. Aquí tenemos también lo que sería el de hierro, el de esmeralda. Aquí está el de esmeralda, se ve ahí todo cool. La verdad sería demasiado caro hacer algo así. Pero, pues, bueno, chicos, ahí está el bloque también del lápiz azul. Y miren nomás cómo se ve. Ah, mira, este se ve interesante, a ver. Vamos a verlo, este. ¡Holo, holo, holo, holo! Se ve, no, no se ve feo. Se ve horrible, banda, se ve horrible esto. Obviamente, esta personalización de la madera también está disponible para los demás colores. Así que no se preocupen, chicos. Este, todos estos bloques, pues, son personalizables con los bloques principales de Minecraft. Recuerden, no se van a poder, obviamente, mezclar con otros addons de que, no sé, agrega... Un addon que se agrega más bloques, pues, ese addon no se va a poder poner aquí. Porque, pues, no es de Minecraft, ¿sí? Ok, aquí también tenemos el de cuarzo. Miren nomás cuánta variedad de cuarzo tenemos aquí. A ver, vamos a ver este, que es como de cuadritos. Sí, es que la verdad no se logra notar tanto. Miren este también. Este sería como ladrillo de cuarzo. Miren nomás, madre mía. A ver este por acá. Miren así, como para un bañito, ¿no? Y, pues, bueno, amigos míos, obviamente se pueden con más bloques. Pero, pues, si les muestro literalmente todos los bloques que están disponibles para meter aquí al chisel bedrock. Pues, la verdad es que este video duraría muchísimo más. Así que no quiero que se alargue tanto. Así que, bueno, chicos, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Recuerden dejar su hermoso like que se agradece bastante que así llegaría más gente. Recuerden también suscribirse a este canal para seguir subiendo contenido de este tipo. Recuerden que también si llegamos a los 50 likes, pues, les dejaré el link de descarga directo. Así que, bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao.